qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles lo que pasa cuando no usamos un auto por bastante tiempo voy a estar bajando el tanque de combustible para que ustedes vean qué es lo que pasa lo primero que voy a hacer es desconectar aquí las mangueras también voy a desconectar la manguera que va hacia el filtro del combustible entonces vamos a bajar este tanque y ustedes van a ver lo que sucede cuando un auto está parado por mucho tiempo y no lo usamos es muy importante que vean este vídeo si ustedes tienen un auto parado o piensan tener un auto parado ahí por un tiempo es muy importante que vean este vídeo para que ustedes vean lo que sucede si el auto está parado por mucho tiempo aquí hace bajo el tanque ahorita les voy a mostrar cómo se ve la gasolina sospechamos que está mal porque en la bomba de gasolina no trabaja entonces vamos a ver cómo se encuentra el estado de la bomba de gasolina y también el estado del combustible como se ve aquí sacamos un poco de gasolina del tanque y como pueden notar así se ve la gasolina después de bastante tiempo sin usarse se procede a retirar los tornillos para poder sacar esta bomba de combustible y así ver en qué estado se encuentra aquí estamos sacando ya la bomba del combustible miren cómo se ve realmente se ve bastante mal esto y es por eso que la bomba no trabajaba porque ya está toda pegada miren esto se ve completamente mal y esto se debe a que el carro estuvo parado mucho tiempo porque sucede esto bueno esto sucede porque el combustible empieza a degradarse y entonces esa descomposición da otros químicos como lo es el barniz y esto lleva a la oxidación si pueden ver el tanque también cómo se ve se ve completamente mal esto y va a tener que limpiarse va a tener que tener una limpieza profunda es muy importante que no dejemos un auto parado por mucho tiempo porque esto es lo que sucede es muy importante que siempre lo arranquemos y sobre todo que el combustible no quede ahí por mucho tiempo porque sucede lo que están viendo ok amigos en otro vídeo les voy a mostrar ya cómo limpia el tanque y cómo quedó vamos a estar cambiando la bomba de gasolina y poniendo este tanque de vuelta es muy importante revisar todo esto porque todo eso que ustedes ven alrededor del tanque y alrededor de la bomba de gasolina también puede hacerse en las líneas del combustible entonces va a tapar todo el sistema y prácticamente se echaría a perder todo el sistema de combustible ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima